Darwin Zeta, quien se entregó a las autoridades y constaba como el séptimo más buscado de Manaví, salió en libertad tras las investigaciones del asesinato de un ciudadano extranjero, donde estaba implicado como sospechoso del crimen. Familiares aseguran que se hizo justicia y piden indemnización. Luego de un proceso penal, las autoridades del Tribunal Provincial de Manaví decidieron dejar en libertad a Darwin Zeta, quien se desempeñaba como taxista y constaba en la lista de los más buscados de Manaví. Hace 37 días se entregó a las autoridades para que investiguen el caso por la muerte de un ciudadano extranjero. Así como me pusieron los más buscados que ahora tengan, así mismo que se demuestre toda mi indigencia, así mismo me saqué cuando me entregué. Se entregó aquí hace un mes y medio a reclamar que se ha juzgado. La angustia terminó, aseguran sus familiares, quienes juntos a sus amigos del taxismo y su defensa lo esperaban fuera del centro de privación de libertad de Jipi Japa. Que mi hermano, de eso es ser más buscados, que se ratifiquen, que nos señalaron, que nos hicieron daño y perjuicio psicológica y económicamente, y queremos justicia de eso. Dos años, dos meses huyendo de la justicia prófugo, el 30 de diciembre salió en la página del diario como el séptimo más buscado de la provincia de Manaví. Entre gritos y abrazos fue recibido por los familiares. Estamos todos, vecinos, taxistas, amigos, compañeros, familiares, todos. Desde la provincia de Manaví, informo, Johnny Armendariz.